¿Qué es la educación que estamos ofreciendo a nuestros niños? Cuando yo pienso en los retos del mundo contemporáneo y la adecuación de nuestros sistemas educativos a estos retos, pienso que es casi un lugar común hoy por hoy decir que la educación que estamos ofreciendo a nuestros niños es la educación que ellos necesitaban un siglo y medio atrás, con unos modelos, quizás en muchos casos, quizás industrialistas, para un mundo que es muy diferente y que ha cambiado enormemente y sigue cambiando. Yo creo que necesitamos poder darle al alumno un sentido de por qué aprendo lo que aprende. Necesitamos poder preguntarnos cuál es el propósito de la educación en el siglo XXI. Hoy por hoy necesitamos preparar a los estudiantes y prepararnos a nosotros mismos para un mundo mucho más interconectado y mucho más complejo. Esto significa que necesitamos poder favorecer o fomentar lo que nosotros llamamos la competencia global. ¿Qué es la competencia global? Es la capacidad y la disposición de una persona para comprender el mundo en el que vive y actuar en él para mejorarlo. Esto no se trata de agregarle siete ríos más o cuatro capitales más a un currículo que normalmente ya está de enorme densidad. Más bien, enseñar para las competencias globales tiene que ver con un cambio de mirada. Que aquello que nosotros enseñamos, que forma parte de nuestro currículo, pueda ser visto en relación con el mundo. Por ejemplo, si estamos enseñando sistemas electorales democráticos, ver de qué otras maneras se gobiernan las sociedades del mundo y hacer estudios comparativos. El aprendizaje de competencias globales no es solamente un aprendizaje cognitivo de saberes o de capacidades cognitivas. En realidad es un aprendizaje que tiene que ver con el desarrollo del ser humano y de los hábitos mentales, los hábitos emocionales, sociales que queremos desarrollar en nuestros chicos. Por eso hablamos de disposiciones globales. Si yo como estudiante vivo a lo largo del tiempo en una cultura institucional donde se respeta el diálogo cuidadoso, el diálogo empático entre personas que piensan de maneras diferentes, voy a ir incorporando esto como un hábito mental, como una capacidad empática y voy a convertirme a lo largo del tiempo en un tipo de persona que opera en el mundo de esa manera. Ese tipo de transformación de largo plazo es lo que estamos buscando con una enseñanza por competencias globales que enfatiza la formación de disposiciones globales. Para mí la revolución educativa implica un cambio paradigmático por el cual vemos el propósito de la educación como la formación comprensiva del ser humano en todo su potencial y una mirada del ser humano como parte activa, actor activo de un mundo cambiante. ¡Gracias!